Hola, mi nombre es Masha y soy del equipo de especialistas del servicio al cliente en SEO PowerSuit. Hoy quiero introducirte a la serie de videos que hemos preparado para ayudarte con las herramientas. Esto es lo que deberías saber antes de empezar a usar el software. SEO PowerSuit es un conjunto de programas en un paquete. Rank Tracker es una herramienta usada para la búsqueda de palabras claves, al igual que el rastreo de rankings en los navegadores. Website Auditor trata con la estructura de los sitios web y optimización del contenido. SEO Spyglass encontrará todos los backlinks a algún sitio web en particular y los analizará en detalle. Y Link Assistant es una herramienta perfecta para la construcción de enlaces y la administración. Con estas cuatro herramientas puedes estar seguro de que estás usando el más completo y detallado programa todo en uno, SEO Software. El curso de video que estás a punto de ver cubre las funciones principales de cada herramienta y explica cómo puedes optimizar tu sitio web de la forma más eficaz. Gracias por tu atención. Deseo que disfrutes viendo el resto de la serie de videos de SEO PowerSuit. Gracias por ver el video.